Para Medios Telenor conversamos con Luis Abinader Corona, aspirante presidencial del Partido Revolucionario Moderno, con quien tendremos una conversación para ver cuáles son sus opiniones sobre diversos temas nacionales. Don Luis, saludo. Saludo, amado, un placer aquí. Para mí es gratísimo encontrarme con usted, porque definitivamente como líder nacional, además usted tenía un padre que yo admiré siempre, por muchísimas razones que luego le explico. Bien, mire, la gente de Leonel Fernández reivindica que la no reelección que se logró fue producto de su impronta, de su trabajo. Pero, ¿qué papel jugó la oposición en eso? Nosotros hemos sido muy firmes y muy coherentes. Lo fuimos hace cuatro años, cuando también se planteó lo mismo, y los únicos diputados que votaron en contra de la reelección fueron los diputados del PRM. En ese momento recuerda que esa persona que mencionaste hizo un discurso el lunes y pactó un jueves. Entonces, nosotros hemos sido coherentes, los más coherentes. Y en este momento, cuando se planteó, dijimos en innumerables ocasiones que estábamos en desacuerdo, y cuando me informaron algunos diputados y senadores nuestros que ya estaban en proceso de firmar la propuesta de reforma, pues nosotros llamamos a una manifestación frente al Congreso, como usted la recordará. Sí, sí, claro que sí. Y es bueno y positivo, que después también, Leonel se animó a ir también al Congreso. y nosotros también hicimos lo que teníamos que hacer y donde teníamos que hacerlo, porque pensamos que la reelección realmente es un tema que ha hecho mucho daño al país y si en este caso ya sería una segunda, un segundo caso. Nunca se había dado ese caso. De un segundo intento de un mismo presidente. Entonces, pues realmente nos opusimos por un tema de principios. No por coyuntura de momento. Sí, lo entiendo. Hay unos diputados del PRM que votaron por Camacho, ahora en la conformación del bufete directivo de la Cámara de Diputados. Muchos creen que eso significa que el PRM de alguna manera apoya a Danilo Medina con la finalidad de que se enfrenten él y Leonel. ¿Es cierto esa visión que tienen algunos opusadores? Mira, nosotros lo que hicimos fue que se le dio, se dejó libre a los diputados y algunos votaron por Camacho y otros, la mitad, no votaron por Camacho. O sea, yo creo que, o sea, si yo hubiera sido diputado en ese momento, lo que hago es que más tengo de votar, pero bueno, ellos tampoco incumplieron porque el partido los dejó libres. Entiendo. Y esa fue la situación, o sea, eso no significa más nada. Pero hay una frase muy conocida que se le atribuye a Nicolás de Maquiavelo, divide y vencerá. Pero ellos están divididos. Y ahí es que viene la opinión de mucha gente. Sí, pero a diferencia de ellos que se involucran y lo han hecho, tanto de dividir el partido reformista y de destruirlo, y quisieron también destruirnos a nosotros a tal punto que tuvimos que salir y crear un nuevo partido, y crearon división en nuestro partido. Nosotros no hacemos eso. Claro, si en algún momento tampoco vamos a hacer ningún esfuerzo para unirlos, porque al país no le conviene. Pero la situación en lo que significó sencillamente fue eso. Lo dejamos libre y bueno, y cada quien votó, por favor. Mire, usted tiene un gran contendor a lo interno del PRM que don Hipólito. Don Hipólito es un candidato de mucha... Bueno, es una realidad dentro de la política. O sea, ¿cómo andan los bonos? Hipólito Mejía, Luis Abinadera, lo interno del Partido Revolucionario Moderno. Mira, lo que va a pasar el próximo 6 de octubre es un plebiscito a favor nuestro. Pero eso no quiere decir, como tú dices, que don Hipólito no sea un líder importante. Lo es y lo seguirá siendo. Pero la gente entiende que en esta coyuntura nosotros representamos mejor la candidatura presidencial, de tal manera de unificar a todo un pueblo y llevarnos a la victoria. Entonces, lo que va a pasar aquí, si las encuestas se proyectan en votos, debiera de ser 85 a 12, a 14. ¿Eso es lo que dicen las encuestas? Bueno, y tú lo has visto, la mayoría. No una, no todas las encuestas. La última del Distintiario le da 69.2 a usted. Sí, pero nosotros tenemos muchas, muchas mayores. O sea que eso si se refleja va a ser así. Claro, lo que yo voy a hacer al otro día es visitar la casa de Hipólito, visitar la casa de los demás precandidatos, y decirle, acompáñenme de igual a igual, en este camino patriótico de triunfo, de unidad y de cambio, que necesita y requiere el país. Y esos bonos fuera del PRM, porque ustedes van a tener una, su convención es cerrada, ¿no? Sí, las primarias son internas. Las primarias son internas. Sí. ¿Cómo andan esos bonos fuera del PRM? No, porque esas encuestas son a lo interno. Las que se han hecho son de la gente que va a votar. Hacia afuera también las encuestas. Nosotros estamos, si hoy son las elecciones, yo le debo ganar de 15 a 20 puntos a cualquier candidato mínimo, a cualquier candidato del PLD. ¿Usted cree la versión de que el PLD ha gobernado sin, durante sus cinco periodos, ha gobernado sin oposición o con muy poca oposición? Mira, ellos han tenido la mayoría del Congreso, entonces, y en esa mayoría del Congreso han aprobado los préstamos, han hecho, han controlado los tres poderes. No quiere decir que no haya oposición, lo que pasa es que nosotros no podemos, votamos en contra de los préstamos, pero no podemos detenerlos, porque esa ha sido la situación. Yo creo que se ha hecho la oposición, nosotros hemos hecho un esfuerzo, y en estos últimos cuatro años, creo que hemos hecho un gran servicio al país, denunciando los aspectos positivos. El caso de Odebrecht fuimos nosotros que lo denunciamos por primera vez, y que llevamos, y lo llevamos a la Procuraduría. Para decirte, uno de los casos más complejos de corrupción, y lo hemos hecho en el caso mismo de la, ahí en el PRM no había división, ni diferencia de opinión en lo que se refería, a no aprobar las reformas reeleccionistas. Entonces, nosotros creo que hemos hecho un gran esfuerzo de oposición, siempre se puede perfeccionar, siempre se puede hacer mejor, pero los que dicen eso, son el mismo gobierno, para tratar de desprestigiar la oposición. Hay la intención, hago la pregunta, de que la oposición política dominicana se une alrededor de un líder, digamos como usted, para poder enfrentar con cierto éxito, o con éxito, vamos a decirlo, al partido de la liberación dominicana, que ciertamente se ha convertido en una maquinaria electoral, importante, ¿no? Hay interés, hay intención en eso. Mira, ya en las elecciones pasadas, se unificó gran parte de la oposición con nosotros. Nosotros sacamos, nos dejaron, porque ahí nadie sabe cuánto sacó en esas elecciones, pero nos dejaron un 35% y los otros candidatos de la oposición sacaron un 3%, o sea que en realidad la gran parte de la oposición. Nunca se va a ver en ninguna parte del mundo que se van a unificar todos los candidatos. Eso es muy difícil. Y no creo que pase aquí tampoco. Pero sí, yo pienso que cada vez se va a ir reduciendo más, incluso menos de un 3%, los candidatos que se queden ya fuera de esta gran unidad que debe de darse después del 6 de octubre. Y yo le he dicho, Amado, a muchos de los que están con mucha dignidad y también con gente de mucha valía que aspira a ser presidente, que tratemos de unirnos, porque si no realmente tenemos, es un candidato que le va a ganar a la maquinaria del PLD y en este caso las encuestas apuntan a nosotros. Que nosotros, que no somos perfectos, pero yo le he dicho que lo que llegue el Mesías, aquí estoy yo. Y cuando llegue el Mesías, yo también lo voy a apoyar. Muy bueno. Pero lo que llegue el Mesías, aquí estoy yo. ¿Cuál ha sido la mayor dificultad que usted ha tenido en esas intentonas de reunificar o de unificar a la oposición? No, mira. ¿Cuáles son los escollos básicos? No, porque lo hemos hecho, lo hemos unificado. O sea, el partido reformista por primera vez hizo una alianza presidencial con nosotros en elecciones pasadas. Dominicano por el cambio, un hombre de la dignidad, del prestigio, de Eduardo Estrella. Sí. Hizo acuerdos con nosotros, lo hizo el Frente Amplio, lo hizo el Partido Humanista Dominicano también, del éxito Paula, que es también oriundo de aquí de San Francisco de Macorís. Y el gran hermano. Correcto. Entonces, nosotros logramos una gran unidad. Esa unidad va a ser mayor ahora. Va a ser mayor. Y yo creo que es lo que, que hemos tenido grandes éxitos y bueno, y algunos casos que no hemos sido exitosos, pero los menores. Don Luis, usted reivindica la paternidad de la denuncia de Odebrecht. Yo me pregunto, Luis Abinader, presidente de la República, reinvestigará o ordenará reinvestigar ese caso para los que se dicen que no llegaron, lleguen. ¿Sería eso una posibilidad? Mira, Amado, una de mis promesas de campaña es el Ministerio Público Independiente. Entonces, ese Ministerio Público no es lo que quiera Luis Abinader, porque Luis Abinader o cualquier político le gusta investigar de atrás, pero cuando cometen los de su mismo gobierno no investiga. Entonces, lo que tiene que haber es un Ministerio Público que investigue a cualquier caso. Y ese Ministerio Público es y será independiente. O sea, no va a ser Luis Abinader que investigue, será ese Ministerio Público Independiente. Bien, el gobierno de la República Dominicana ha, bueno, los gobiernos, vamos a llamarlo así, del Partido de la Liberación Dominicana ha proclamado que el país crece a un ritmo de un 5% anual y eso lo han corroborado algunos organismos internacionales como el Banco Mundial, por ejemplo. Ahora, mi pregunta es, uno nota que ese crecimiento no ha bajado a las bases. ¿Qué pasa? ¿Qué haría un economista de su talla en una situación como esa? Mira, una cosa es crecimiento. Sí. Que, por ejemplo, muchísimos países petroleros experimentaron un gran crecimiento, claro, porque es que cualquier actividad económica de exportación, de importación, se refleja en el Producto Bruto Interno y crece la economía. pero eso no significa desarrollo económico y eso es lo que ha pasado en la República Dominicana. Ha habido un crecimiento en gran parte también con un endeudamiento. O sea, todos los años tú estás endeudando en más de 2.500 millones de dólares netos y esos 2.500 millones de dólares que vienen de préstamo, pues evidentemente eso se refleja en el Producto Bruto Interno y tiene un impacto en el Producto Bruto Interno del crecimiento. Pero es un crecimiento que no genera empleo. Nosotros vamos a cambiar ese crecimiento económico por desarrollo económico, reenfocando y dándole una especial apoyo a los sectores del crecimiento que crean empleos. Los sectores que crean empleos. Ahora, no se le ha dado apoyo porque no hay un plan integral de desarrollo realmente. Entonces, lo que la economía que se ha dejado en un laissez-faire, laissez-pacer, en este caso, ha... Los discípulos de Adam Smith. Sí, pero esa misma economía lo que ha hecho es que ha impulsado sectores que no crean empleos en el crecimiento. Por ejemplo, yo te pongo un caso. La minería, que es importante y tiene sus cosas positivas, te deja recursos en términos de la balanza de pagos, te deja ingresos en dólares y bueno, mal negociados pero los deja. Sin embargo, no crean mucho empleo. Hay sectores como el turismo que te crea divisas y crea empleos. Hay sectores como la misma agricultura que te crea mucho empleo. El sector construcción también te genera algún empleo aunque son temporales. Pero nosotros tenemos que impulsar, por ejemplo, yo estaba ahora en Villarriba, así en Arenosa. El sector público financia una factoría de arroz para poner un ejemplo y eso te crea empleos y se necesita en esa zona que es una zona eminentemente el bajo y una arrocera para ponerte un caso y se pueden hacer otras agroindustrias. Claro, esas agroindustrias, yo fui por ejemplo a Los Llanos en San Pedro de Macorís hace una semana y tienen planteado también una agroindustria para producir alcohol, alcohol medicinal y alcohol también para las bebidas y es una zona cañera. Sí, claro. Entonces tú no vas a una factoría de arroz donde no hay arroz, o sea, tiene que ser también proyectos con sentido y factibilidad y eso es lo que nosotros vamos a desarrollar. Nosotros vamos a tener un proyecto especializado de aceleración del desarrollo en muchísimas zonas donde el gobierno con alianzas público-privadas va a llevar y va a dirigir proyectos que creen empleos, que esa es la diferencia, o sea, el gobierno del cambio, Amado, va a ser el gobierno de la seguridad y del empleo. Seguridad, usted se refiere a la seguridad ciudadana. Seguridad ciudadana. Seguridad en todos los sentidos. Bueno, seguridad ciudadana y seguridad jurídica también, las dos cosas que están aquí tienen problemas, pero yo me refería principalmente a la seguridad ciudadana. Nosotros le vamos a dedicar 28 mil millones de pesos más, 38 mil millones de pesos más a la policía para que el salario mínimo del policía sea de 500 dólares, o sea, de unos 51 mil pesos, pero también con una gran reforma a la policía de tal manera que nosotros podamos tener calles seguras y no pase lo que está pasando ahora con una complicidad con el crimen. Y el tema, por ejemplo, ya que usted tocó ese tema, el asunto de programas de política criminal, por ejemplo, ¿qué visión tiene usted con relación a ese tema? Sí, es muy bien porque no solamente la policía, o sea, tú tienes el tema de... Está el Ministerio Público, están además agencias de investigación, todo eso tiene que fortalecerlo, el DNI, pero vamos a decir que la DNCD es parte ya del órgano de represión de la policía. Yo, todo eso hay que fortalecerlo, pero también antes de ese proceso, tú tienes el proceso de la prevención. Nosotros tenemos un programa que se llama Operación 14-24, para los jóvenes entre 14 y 24 años, donde vamos a... la mitad de los liceos lo vamos a convertir en politécnicos, de tal manera que ya los jóvenes entren a las universidades con una carrera técnica que puede también acceder al mercado laboral, porque en ese rango de edad es donde hay un terreno fértil para la delincuencia. Vamos a hacer un programa de construcción de canchas deportivas, tanto de béisbol como de basquetbol, que eso se ha abandonado en los últimos años, eso cuesta centavos. Vamos a identificar con las juntas de vecinos, con los padres y amigos de la escuela, los ninis, que son los que ni trabajan ni estudian, los famosos ninis identificados en la sociología dominicana y también de otros lugares, porque en eso, eso específicamente también, ni trabajan ni estudian, son los que están ociosos para pensar en la edad. con familias destruidas, pues eso es terreno fértil como dije, también para la delincuencia. Y esos muchachos entonces lo vamos a identificar, si no hay culpa en las escuelas públicas, le vamos a dar un voucher para que vaya a una escuela privada o que vaya a un politécnico y en caso de que ya haya pasado un tiempo y no tenga un bachillerato, entonces lo vamos a llevar a una escuela técnica, que en ese caso es Infotep, que lo vamos a llevar también a los barrios y que la ley lo permite que es una institución público-privada también. Con esa visión de futuro, ¿cómo enfrentará Luis Abinader? Y termino diciéndote, tú que conoces muy bien el tema de la judicial, vamos a fortalecer el sistema judicial, con un ministerio público independiente, profesional, ahora mismo... ¿Cómo lo milumbra usted? ¿Cómo sería la elección de ese ministerio público? Elección, digamos, popular... Tú conoces bien de eso, tú sabes que hay muchos proyectos en ese sentido. Uno es que el procurador ya no esté obviamente en el Consejo Nacional de la Magistratura y que lo puede elegir el Consejo Nacional de la Magistratura. Hay otras propuestas que sean del Congreso, similar a como se elige la Cámara de Cuentas. Por Ternas. Por Ternas. Eso la verdad que yo pienso que tienen que discutirlo, pero con mucho más independencia de ahora. Pero yo lo que cumpliría con la ley en lo que tiene que ver con el presupuesto de la justicia, que del 2.66 que deberían darle a la justicia, le están dando la mitad ahora mismo. Eso es gravísimo. Entonces, tú tienes también la policía a veces se queja de que agarra a los criminales, lo manda a la justicia y la justicia lo suelta porque no hizo la investigación o no tenía la capacidad o los recursos para hacer la investigación adecuada. Ahí hay un tema de que hay protagonismo. Se tira la pelota. Exactamente. El tema de la corrupción. ¿Cómo enfrentaría Luis Sabinader el gran tema, el temazo de la corrupción en la República Dominicana? eso en dos años después del gobierno del cambio, eso va a cambiar radicalmente. Explíqueme la fórmula. Yo te voy a decir cómo. Eso no ha sido en otros países se han hecho esos cambios. Mira, ya te mencioné un ministerio público independiente, pero antes de eso vamos a ir a la prevención. Que va a poder investigar a todo el mundo independientemente del que sea del partido. Del que sea. Pero antes de eso vamos a fortalecer la contraloría. La contraloría general del gobierno del cambio, de general de la república del gobierno del cambio va a tener que hacerme a mi auditoría semestral. Eso es una auditoría constante de todas las instituciones del estado que no le dan los recursos ahora. Entonces, la cámara de cuenta que es en entre comillas la institución independiente de auditoría. Entonces, nosotros ya tenemos y yo llevo un proyecto de ley, de modificación de la ley de cámara de cuenta que tiene que hacer obligatoriamente auditorías anuales que hoy no lo tienen. Porque yo creo que tiene que auditar el presupuesto nacional, pero no una auditoría a todas las instituciones. O sea, quiere decir que en 12 años puede pasarse el Ministerio de Educación sin hacer esa auditoría y que esas auditorías anuales de la cámara de cuenta tengan que ser publicadas. Entonces, esa es la prevención. Ya tú vas a prever si tú ves que hay una tendencia en un funcionario, tú lo llamas, lo sustituyes o lo sometes a la justicia si ya ha cometido una situación dolorosa. Es preferible evitar que resolver con cárcel posteriormente. Entonces, después tú tienes ese Ministerio Público que va a ser independiente con todo el apoyo y con un presupuesto independiente. Y igual lo más importante es el ejemplo del presidente. Sí, eso es verdad. En una estructura piramidal que lo es el Estado, una presidencia que esté muy claro que no va a permitir absolutamente ningún acto de corrupción. Ok. Y que va a dar el ejemplo el mismo y su familia. Nosotros nos despertamos esta semana con un caso terrible de narcotráfico el abusador. ¿Podría decirse que ese tanto tiempo en el ejercicio de esa labor este señor trabajó en total impunidad? ¿Qué está pasando con el gobierno? ¿Qué pudiera verse? Yo di las declaraciones en la prensa, no sé si la viste, donde le pedía que... Bien, le tengo hoy que usted sale a hablar. Sí, y salió ayer creo en el Diario Libre también, donde yo decía que él dijo la Procuraduría que estaba actuando durante 20 años. Entonces, si la Procuraduría dice que está actuando en 20 años, ¿quiere decir que alguien lo protegió? Claro. Porque puede ser dos años, tres años, pero 20 años. Pero eso también incluye el gobierno del PRD en algún momento. eso es lo que él dice, pero lo que hay que ver, bueno, una colita, una colita, una colita, pero lo que yo te digo es que tienen que investigar. Yo no estoy diciendo que investigue cómo durante 20 años porque tiene que investigar cómo durante 20 años él pudo funcionar de esa manera. ¿Qué le hace un miembro prominente del PRM con el caso de que, bueno, hay un candidato o precandidato a senador que también estaba ligado a esto? No, no es cierto, ningún miembro prominente. Pero hubo uno en Villarriba que le ocuparon unos 90 kilos que también es miembro del PRM, ¿verdad? Bueno, en este caso... Aclárenos esa cuestión. en este caso nosotros tenemos 1.300.000 personas inscritas. Esa persona que tú mencionas después de la investigación se había inscrito creo que en febrero y no estaba inscrito como precandidato como en el otro caso tampoco estaba inscrito como precandidato. Ahora, déjame decirte, nosotros no tenemos organismos de investigación. Lo que tienen que decir a nosotros es el gobierno y si hay un delincuente suelto, independientemente de qué partido esté, el culpable es el gobierno y las autoridades porque nosotros no somos un organismo de investigación. Esto es un partido político abierto que incluso el presidente del partido presentó en ese caso de Villarriba que tenía un certificado de buena conducta dado por el gobierno. Entonces, eso es el gobierno responsable, nosotros no somos policías. Ahora, lo que sí es que cualquier persona del PRM que sea es responsable de sus actos y nosotros no vamos a proteger a nadie. Lo que tienen que hacerlo es descubren a alguien del PRM o de cualquier partido en una acción delictiva y que le caiga el peso de la justicia. Mire, me están haciendo señas que usted tiene que irse por el recorrido que tiene que terminar, pero yo no quiero terminar esta entrevista sin hacerle esta pregunta. Es responsable de esa operación, solo 16 años que ha durado el PLD en el gobierno. Ok. Yo quiero hacer una pregunta un poquito más cercana. ¿Qué significado tiene para usted el doctor José Rafael Abinader, su padre? Mira. Un hombre a quien yo he admirado siempre. No, mira, mi padre es un ejemplo a seguir en términos de su honestidad, de su pasión y servicio al país. Él tenía una enorme pasión de servir al país. Sí. Y fue un ejemplo de funcionario público. Yo creo que aquí no hay un ser en la República Dominicana que no reconozca eso y además honesto y eficiente porque hay algunos que son honestos pero no tan eficientes. Entonces él era honesto y eficiente y así mismo fue en el sector privado y él realmente es una guía especialmente en lo que debe de ser el comportamiento ético nuestro y de mi familia. En el caso mío yo tengo un compromiso ético con su memoria. O sea que eso sería una proyección esa actitud del doctor Abinader sería una proyección suya una vez en la presidencia. Pero por supuesto imagínate sería yo hacer actos indebidos sería traicionar su memoria. Así es. Don Luis le agradezco infinitamente Gracias amado siempre a la hora. Esta oportunidad y escúchanos que uno es No, no, no eso lo comprendemos perfectamente. Esclavo del tiempo. Así es. Bueno señor ustedes escucharon las que han sido las expresiones las opiniones la visión que tiene Luis Abinader Corona aspirante a la candidatura presidencial del partido revolucionario moderno y aquí nosotros auguramos mucho seisito. Gracias por dar nuestra entrevista y saludo a mis amigos de Telenor a la familia Vargas que le tengo mucho aprecio. Y ellos a usted también eso se lo aseguro. Bueno mis amigos sigan con nosotros en la programación de Telenor nos vemos.